El Gobierno de México declaró este martes la fase 2 de la pandemia del coronavirus en el país, en donde ya se registraron casos de contagio local. Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, indicó que con la declaración de esta etapa, el sistema de salud mexicano se anticipará a la llegada de la fase 3, que es inevitable. Queremos declarar formalmente el inicio de la fase 2. El inicio de la fase 2 lo que nos permite es trazar el horizonte para los siguientes 30 a 40 días, en donde empezaremos a visualizar que México, por haber anticipado dos semanas antes las medidas generales, las medidas masivas que tienen los mayores impactos, tanto en reducir la transmisión y desafortunadamente también en las consecuencias sociales, vamos a poder doblar la curva, vamos a poder tener menor transmisión. Quiero ser muy claro, seguiremos teniendo transmisión. La expectativa no es terminar con la epidemia de un momento a otro. También quiero ser claro que el éxito en la reducción de la transmisión, en vez de llevarnos a una epidemia corta, nos va a llevar a una epidemia más larga. Destaco que en términos de mortalidad, mientras que muy triste y desafortunadamente, algunos países ya tienen decenas, centenas o millares, nosotros apenas tenemos cuatro muy desafortunadas, pero sólo cuatro muertes.